Grandes Penalistas Cesare Beccaria Fue un criminólogo, economista y jurista italiano. Su mayor aporte fue la reforma al antiguo derecho penal europeo, que se caracterizaba por su crueldad y arbitrariedad. Su obra más célebre fue el ensayo sobre los delitos y las penas, donde critica duramente a la pena capital y la tortura. Además, fue el primero en defender la educación como un medio para reducir el crimen. ¿Y tú, crees que Beccaria es uno de los...?